Se ordenó no llevar a cabo desalojos de familias, de trabajadores que habitan en casas o en departamentos, porque había esa práctica de despojo, de desalojos. No estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando del gobierno anterior, que mediante triquiñuelas, abogados, coyotes adquirían las llamadas carteras vencidas, llevaban a cabo algunos trámites jurídicos, ni siquiera notificaban al afectado en su domicilio, se daba de que se habían notificado, se daba por cumplido el procedimiento y se despojaba de sus casas. Luego, esas viviendas, esos departamentos eran rematados, estamos hablando de miles de departamentos. Entonces, eso está prohibido el que se desaloje a los trabajadores y puedo probar que no se han llevado a cabo de esos desalojos.